Hola familia de cocinólogos, aquí estamos estrenando un nuevo programa y una nueva sección y es que no queríamos perder la oportunidad de enseñaros cómo es un auténtico antes y después en Cocinas CJR Quedaros porque os vamos a explicar todos los detalles de este proyecto ¿Por qué hemos elegido este proyecto? Porque estamos seguros de que a muchos de vosotros os resultará familiar por la estructura Estamos en una construcción de ahora unos 20 años aproximadamente y un proyecto en el que la cocina ya estaba instalada No es que fuese una mala cocina pero estaba diseñada como hace 20 años Podíamos sacarle muchísimo más partido, además la familia había crecido y tenía muchísimas más necesidades Podíamos aprovechar o no los electrodomésticos, entonces en el fondo quitando el tema de las tomas estábamos ante un lienzo en blanco porque era quitar la cocina que estáis viendo en las imágenes y partir de un diseño nuevo Vemos como la campana es decorativa y bien extraíble justo detrás de la puerta Como a la derecha con muy poquito espacio entre una y otra tenemos el fregadero de aproximadamente 35 centímetros Como el mueble del fregadero va en rincón y tampoco facilita muchísimo su acceso La distancia que tenemos entre armarios y como lo primero que vemos al entrar, fijaros dónde está la puerta Sería la columna del frigo y la columna de horno y micro Cosas que necesitábamos y que a la vista está que nos hacían falta Mucha encimera, un fregadero más grande y más servicio de almacenaje Así que nos pusimos manos a la obra con el diseño Como teníamos que respetar todo el tema de las tomas, lo más difícil fue aprovechar al máximo la encimera Pero sí que queríamos muchos más armarios, así que le dimos una vuelta por completo Desde luego no queríamos entrar, aquí estamos viendo todo el perímetro de la cocina Una vez que nuestro compañero fue a medir in situ, vemos que aquí tenemos un pequeño chaflán Pero no nos molestaba en cuanto a la distribución porque es una salida a una terraza que tenía la cocina Y veíamos otro huequito aquí detrás de la puerta que nunca se llegó a utilizar Acercamos al fregadero lo máximo a su posición original y de esta manera lo que hicimos fue lo siguiente Ubicar una columna de despensa de menos profundidad, la que nos indicaba ese tabique, justo detrás de la puerta Hacer una columna con el frigorífico Una columna con el horno y el microondas donde integramos también a mayores en la lavadora Tenemos un mueble que ahí, bueno, pasó lo que ocurre muchas veces, tema esquina, rincones Y aprovechamos o no, más adelante os desvelamos que fue lo que decidió esa familia Y de esta manera teníamos el fregadero y la placa en el mismo plano Pero con más encimera en el medio de las dos para poder trabajar Que era algo que echábamos de menos en la anterior propuesta La zona del comedor, del radiador y de la mesa se mantuvo intacta Porque al ser una familia de cuatro personas necesitaban una mesa en la cocina Si queréis ver en la imagen siguiente podemos ver como a mayores ese espacio que veíamos antes Que nos quedaba en el techo entre los armarios también lo eliminamos Necesitábamos mucho más almacenaje y para eso decidimos apostar por un diseño en forma de puente Sabéis que los diseños en forma de puente juegan con el volumen Y aparte es maravilloso porque duplicamos los armarios En lugar de tener tres armarios pues tenemos seis unos encima de otros Y aquí vemos toda la zona del rincón Visto desde arriba la esquina parecía más grande Pero aquí se aprecia como en el fondo es una puerta pequeñita como de 40 centímetros Entonces acceder al rincón desde 40 centímetros nos parecía un poquito complejo Aquí apostamos por ubicar finalmente el lavavajillas cerquita del fregadero Porque los clientes nos dijeron que querían más gavetas Entonces ubicamos gaveta, gaveta, cajones interiores Y aquí hicimos un muelecito falso con el chaflán Pero que en el fondo sí que se utilizó porque le añadimos los estantes Integramos la campana, añadimos iluminación por toda la parte inferior de los armarios Y como veis la sensación de entrar y ver la columna No es la misma que entrar y ver el fregadero, el frente limpio Y toda la encimera totalmente despejada Y tachán, ojalá todos los proyectos fuesen tan sencillos como este vídeo Y en apenas tres minutos tuviésemos la cocina vieja quitada y la cocina nueva instalada Aquí hay meses de trabajo, meses de diseño y meses de darle vuelta a todas las alternativas Aquí en CJR que somos un poco cuadriculados con el tema de la simetría En el último momento les dijimos por qué no metemos golas a todo el frente Y así según entras tenemos toda la sensación de cajones Así lo hicimos Pusimos toda la madera en vertical porque queda muy bonita con el rincón Como veis aquí por debajo asoma la campana Y la encimera regrosada en cuatro centímetros Así como la iluminación cálida le dan un toque final a este proyectazo de cocina Si queréis ver más, descubrir todos los rincones que tiene que son increíbles Cómo solucionamos el tema de la extracción de humos O el mueble del que os hablaba que tiene una cafetera dentro detrás de la puerta Pues no dejéis de ver el vídeo que os dejamos el enlace aquí arriba Y espero que lo disfrutéis tanto como nosotras lo hemos hecho creándolo ¡Adiós!